que obole mis queridos confis bienvenidos a un nuevo videito yo soy el chavit y el día de hoy mis queridos confitones mis hermanos mis cracks estamos en un nuevo gameplay de fortnite y pues bueno como ya lo leyeron ayer en el título o en la miniatura el día de hoy chico les traigo una partiduca que la verdad estuvo super buenarda estuvo super divertida y es que también nos topamos hay un tanque que no sé hubo cosas medio extrañas sinceramente pero al final me di cuenta que más bien un enemigo o bueno otro jugador se había trepado encima del tanque y el tanque ni cuenta se daba que lo traía ahí encima pero bueno para que les hago spoiler chicos mejor los dejo con el gameplay que espero que lo disfruten y me puedan apoyar con ese like todo recolino que ya saben que se agradece un montonazo y me ayuda a seguir creciendo en esta plataforma del inframundo berrú así de que pues bueno chicos cuídense mucho pasen la chido yo soy el chavit y nos estamos viendo hasta la próxima let's go team pues bueno a ver esa es una granada esa si es un arma vale 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 ok vale 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 perfecto gracias por el arma Vale, esta la tiramos Esta la ponemos aquí Ok Es el pinche tanque, ¿verdad? Sí, güey, güey Ese güey es el pinche tanque, güey Ok Yo creo que sí lo vamos a agarrar Y yo creo que este lo pasamos para acá Sí, güey, güey Sabía, güey Sí, güey Oh, shit No puedo creerlo, eh No puedo creerlo Vaya inicio, señores Vaya inicio Y ya no tengo Lo malo es de que ya no tengo A ver, creo que A ver, creo que esto te da la salud, ¿no? Sí, güey Ok Ok Vale Vámonos, vámonos Ese güey me viene persiguiendo, ¿verdad? Sí, ese güey me viene persiguiendo A ver, alguien... ¿Qué? Alguien mató al compa de ahí, ¿no? Y ya lo vi Vale, necesitamos ir por el loot de ese compi Oh, oh, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Eh... Se me escapó A ver... Demonios ¿Qué? 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 No, sí, no creo que sea ese Ah, ahí era un pinche nada más, güey Me cago en todo, era un pinche bot, güey Ufff Uff ¿Es en serio? ¿Cómo es que me ven, güey? Yo... Bueno, es que obviamente me pueden ver Porque es el arbusto y ese pedo, ¿no? Pero... ¡Holy shit! Mueve Mueve la compa Ay, no puede ser Vale, tenemos que movernos Porque ese güey Vale, vale, vale ¿Ese también era un bot o qué rollo? Ay, no puede ser No puede ser, no puede ser Vale ¿Qué es esto? No Vale, vámonos A ver A ver No, no es cierto, güey No, no es cierto Confís ¿Cómo es posible eso, güey? No, güey Imposible esto, güey ¿Qué dices? ¿Por qué ese güey Ya está arriba, güey? Vale Ojo, ojo chicos, ojo Uy, tenemos el azulito Papá Uy, mira nada más ¿Dónde, dónde? Ojo, los oigo, los oigo A ver, corre Chavit, corre Inga, güey, ya lo mató ¿Dónde? No, tiene que ser de allá, ¿no? Tiene que ser de allá, ¿no? De aquel lado Tiene que correr de ese lado, ¿no? No, 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 no No, 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 no Muy buena No ma confis Vaya final Pensé que me mataba Pensé que me mataba Cracks Que buena partida Señores Madre mía chicos Vaya victoria Si baby No ma confis Uy no ma we Me salvó la última bala Me salva la última Bala señores Y ole confis muchísimas gracias por haber visto El videito crack espero hayas dejado Ese like todo rico lino que ya saben que se agradece Un montonazo y los dejo Con estos dos videitos del lado izquierdo El videito más reciente que he subido Anteriormente y del lado derecho Te dejo un videito super buenardo Recomendado obviamente por tu servilleta El chavit Así de que espero que lo disfruten Y nos vemos hasta la próxima Let's go team